Y en el corrente de Socavón de la Cruz, de inmediato, como artista invitado a la fiesta de Nicanal a la Barca, Nautos Parma Real y Santa Rosa de la Ura, y Capil, aquí está, para exponer el tema, el enviado de San Carlos, Fermín Sánchez. Ahí vamos muchachos, ¿cómo no? Ahí vamos, ganete. Me quiero. ¡Ay, mamamita! Vengan, 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 vengan. Mámbian, vengan, vengan. ¡Ay, muchachos! ¡Ay, ay, que querida! ¡Aquí se me lo! Oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella Oiga la mujer bonita, lástima que no me quiera Oiga la morena buena, tú serás mi compañera Todo poeta cuando escribe Todo poeta cuando escribe Nos brinda su inspiración Producto de un digno don Que como poeta recibe Cuando su pluma se suscribe Su tinta se satisface Y persona de toda clase Empieza a desgranar Se hipnotiza el pensar La manera en cómo lo hace Oiga, cómo no, Fermín No lo llamaron A usted, Martínez Señor Bustrón ¿Cómo andáis? ¡Qué bien, muchachos! ¡Vaya, viejo, baro! ¡Barrera! ¡Veinte de abril! ¡Vepa, viejo, baro! ¡Vepa, viejo, baro! ¡Veinte de julio, que brinda bonita! Quítate congelo suave, cholito de mis amores Por ti es que yo doy la vida Capira tierra querida, te llevo en el corazón Capira tierra querida, por ti hago esta inspiración Fermín yo como poeta Fermín yo como poeta He logrado un punto instante Convertirme en un cantante Improvisando cuarteta Y una mágica silueta Se ha quedado al instante Y la poesía galante Yo la puedo cultivar En surcos para tomar Sobre jardines colgantes Ahí vamos Robertito, mirada Vamos muchachos Vamos hermanos Bienvenido Vamos a cancelar la pedra Ahí vamos Apa, guitarrita muchachos Ay, guitarrita como no Quítarita buena Mirá, roba teto Con la mente Con la mente Quítarita como no Oye a la guitarra hermosa Para amanecer cantando Guitarrita de mi vida Para amanecer cantando Ven acá mi dulce amor Para tenerte cerquita Acariciar tu cabello También besar tu boquita Ven acá mi dulce amor Para tenerte cerquita Acariciar tu cabello También besar tu boquita Hay las mujeres Pa' los hombres y hombres Porque son bonitas Ponen locos a los hombres y hombres Por cualquier cosita Y o sea Y o sea De un여 Y o sea 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 Todo puede al componer Miranda Todo puede al componer El mundo entero recorre Es porque su pluma corre Sin poderla detener El poeta puede hacer Un evento donde él vive Porque su mente percibe De siempre hacer cosas bellas Por eso es que deja huellas En cada verso que escribe ¡Hueva, hueva! Porque amanecí en la calle No puedo entrar a mi casa hoy Porque amanecí en la calle No puedo entrar a mi casa hoy Me matará mi maje Y con esta ropa sucia voy Me matará mi maje Y con esta ropa sucia voy Porque me gastas la plata Música y trago rabiosa estar Porque me gastas la plata Música y trago rabiosa estar No te preocupes por eso Y mi maje Y tu goza también Yo trabajo por eso Y mi maje Y tu goza también Música y trago rabiosa estar Como poeta inspirado Como poeta inspirado Yo le escribo a una mujer Que es el más hermoso ser Que hasta mi pecho ha llegado Música y trago rabiosa estar Si su cabello es palpado Pues truncará mi albedrío Y yo enfrento el desafío Para así poderla amar Quiero poderla pintar Muy dentro del pecho mío Música Música y trago rabiosa estar Música y trago rabiosa estar Y yo enfrento las líneas Oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella Oiga la mujer bonita, la cima que no me quiera Oiga la mujer bonita, tú serás mi compañera Ayer que estuve en su casa y no estaba Sabiendo que mi regreso es por vela Ayer que estuve en su casa y no estaba Sabiendo que mi regreso es por vela Por tanto deseo que tengo hay de amarla No sabe que estoy muriendo es por ella Por tanto deseo que tengo de amarla No sabe que estoy muriendo es por ella Por ella es que estoy así Por ella es que estoy enfermo Por ella es que estoy así Por ella es que estoy enfermo Me vas a dejar morir Por causa de este remedio Me vas a dejar morir Por causa de este remedio Y teniendo, y teniendo El puerto puede llegar El puerto puede llegar A los océanos más hondos Y meterse hasta el fondo Sin tener que navegar El puede hasta traspasar Con su visión a una espuma Puede quitarle la bruma Que marchita a las rosas Puede hacer miles de cosas Con solo mover su pluma ¡Epa, muchachos! ¡Qué bien! ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Ey! ¡Oba! ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Ay, yo, yo! ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Ay, yo, yo, yo! Guitarra coge los naves, Cholita de mis amores Mi daña me estáis matando, Cholita coge los naves Mi daña me estáis matando Tiene voz angelical, Tiene voz angelical Que le sale por la pluma, Nunca resta, siempre suma Su carrusel decimal Una rima sin igual, Que daña el verso plasmado Y luego le muestra a un lado, Que el verso la linda clave Tiene del cielo la llave, Un poeta enamorado Llegan, te tiene cuenta, La calidad de artista, En el departamento de cuerdas Y de igual manera Me manda la certificación de grandes artistas De la décima panameña Roberto Miranda Fermín Sánchez Se me pide de San Carlos Se dio cuenta de reto a reto Así que Hay mucho que comentar Bajo ensayo las filmaciones de Hay aún de uno Peti Guay para Panamá y el mundo Peti Guay La expierta de Nicadora Navarca